... Fuimos nosotros ahí a Los Arcos porque yo vi que estaba agonizando prácticamente, muy grave. Yo no sé lo que puede hablar el señor Jorge Lanata, es una cosa cuestión de él, de Océano sacó la información. Yo no tengo esa información. Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto, era cierta. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarla. Hoy, en Socios del Espectáculo, se abre un nuevo capítulo en la guerra familiar entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. El encuentro que marca que Indiana está cada vez más lejos de su mamá. ¡Exclusivo! Bienvenidos, aquí estamos arrancando nueva semana, y al Socio del Espectáculo. Primer programa de espectáculos del día que ya arranca junto a Adrián Payares, Rodrigo Lucic. ¡Sí! Las socias y Pepe Pompil. ¡Equipo completo! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡Buen lunes para todos! ¡Arrancamos esta semana fresca, primera semana de vacaciones de invierno! ¡Qué lindo! Tenemos un gran programa, le damos la bienvenida a Óscar González Olor a la pantalla del 13. ¡Buen venido! Estamos todos contentos, estamos en Socios del Espectáculo. ¿Cómo va, compañero? ¡Hola, Adri, buen día! ¡Buen día, chururur! Bueno, gran programa, vamos a la mesa, que ya hicimos nuestras ventas. ¿Cómo va, chiquito? ¡Buen día, compañeras, ¿cómo están vos? ¡Está frío, chico! ¡Che, qué chiquete! ¡Ay, Dios mío! ¡Está frío, conejo! ¡Ay, está temblando, conejo, pobrecito! ¡Está frío para la bolsita de agua, está frío para la bolsita de agua! ¡Ay, sí! Voy a necesitar, más que no... Bueno, muchos temas para el comienzo, muchos temas para el comienzo. Ustedes saben, el tema de Wanda Nara es, obviamente, tema excruyente. Jorge Lanata, ayer, en su programa dominical, aquí, en PPT, por la pantalla del 13, se, de alguna manera, justificó si es que debía hacerlo o no. Bueno, estaba en él, en todo caso, a abrir el programa, sobre todo con un descargo, no tanto por lo que dijo a la hora de contar el diagnóstico de Wanda Nara, que él conoce, del cual se ha hecho cargo, porque, de hecho, no tenemos un diagnóstico oficial, ni la propia involucrada lo ha hecho, sino tanto de la repercusión que tuvo. En realidad, no tanto por lo que dijo, sino por lo que pasó con lo que dijo. Sí, claro. En realidad, él no justificó el hecho de hacerlo. Dijo que no tenía por qué callarse una información que había, en todo caso, chequeado ampliamente, sino que él, de alguna manera, hizo un descargo porque, dice, todos los que lo criticaron son peores que él. O sea, de alguna manera, él resulta ser más malo o menos malo que el resto de los malos. O sea, una especie de competencia invirtiendo la carga de la prueba, de alguna manera. Igual, hay que decir también, dar una información de un ámbito en el cual no se maneja Jorge Lanata, también hay que decirlo, porque, bueno, tenía la información de una candidatura política, ahí lo dije antes que nadie. La verdad que en el mundo del espectáculo no es su mundo. Pero, ¿sabes que ahí hay un punto? Y en la radio, cuando lo dice, le pregunta a Marina Calabró, y Marina, bueno, ya vimos un poco también las repercusiones. Creo que él se enojó mucho con el periodismo de espectáculo, o estaba más enojado con el periodismo de espectáculo de lo que uno pensaba, porque es un medio que nos trata hipócritas, corporativistas. Igual es Jorge, es un tipo que está, a ver, en esto también hay que decirlo, es un tipo, te guste o no, el tipo de periodismo que hace y lo que dice y demás, es un tipo que sabe de todo. Vos le preguntás si la revista pronto te la conoce de arriba abajo. O sea, quiero decir, es un tipo que sabe, obviamente, que lo suyo es la política, que lo suyo es otro tipo de información, pero no va a ser la primera vez que él se mete en cuestiones que tienen que ver con el mundo del espectáculo. De hecho, hace muy poco también opinó de Morena Real y de todo el conflicto que tenía, uy, perdón, de todo el conflicto que tenía con Jorge, con su papá, digo, y así siempre se me ha metido en diferentes oportunidades, en cuestiones que tal vez no son directamente de la política y que son del mundo del espectáculo. Sí, pero acá me pensé que hay que hacer un punto con respecto a lo que decía Adrián recién y la vinculación de la política y demás, porque quizás la confusión de Jorge Lanata en esto de dar una información con un tema de salud tan sensible que la salud sabemos siempre es un límite. Quizás tiene que ver con esto, que con la salud de un funcionario público es una cuestión de Estado, pero la salud de un personaje del espectáculo, por más expuesto que esté, no lo es, porque si no lo ha comunicado todavía su familia, sus seres íntimos, me parece que hay que respetar esos tiempos. Bueno, hay una ley que lo avala, es real que existe una ley, un poco lo que se decía, cómo él desconoce esto. Ahora, yo no estoy de acuerdo en el respeto hacia la familia, pero según el descargo de Jorge, seguramente lo veremos más tarde, ¿qué diferencia hay entre publicar una enfermedad o contar una infidelidad como él lo dice? No, me parece que hay diferencia, me parece que es una cosa diferente. Eso bien hay menor, ¿te parece? Sí, por supuesto. A ver, yo le puedo decir a mi hijo, porque no crea. A lo que apunta Virginia me parece es, y en lo que apuntaba también la nata, es en esto de... Al cuidado de los chicos. No, y claro, contar algo que el resto no sabe. Del resto de una familia no sabe, por ejemplo, que un hombre le es infiel a su mujer. Sus hijos no lo saben y se enteran por la tele. Que una persona tiene una enfermedad, sus hijos no lo saben y se enteran por la tele. Creo que él hizo ese punto de comparación. Claro, claro, claro. Pero vos le podés decir a tu hijo, y de hecho yo se lo digo al mío, que no crea nada de lo que ve, de lo que escucha, de romances, de lo que sea, porque, digamos, puede no ser cierto. Ahora, si él escucha una cuestión de salud, obviamente se va a preocupar, se va a poner mal. Es muy difícil y más siendo algo cierto... Pero romper un hogar también es preocupante, Nancy. Ay, chicos, nada es más preocupante que algo que se juega entre la vida y la muerte. Por favor. Pero no sabemos el nivel de extremidad en el que estamos hablando tampoco. No sabemos el nivel de... O sea, ¿qué tanto es el diagnóstico de Wanda? Veamos un descargo que hizo ayer la Nata cuando empezó su programa, que habló justamente de esto, insisto, no tanto de lo que él dijo, sino de lo que pasó con lo que él dijo. Sobre eso no se cuestionó. Él no se cuestionó haberlo dicho. No se justificó. Al contrario, dijo yo tenía esta información, la tenía chequeada, la di al aire. Después lo que pasó, ¿quiénes son los que me critican? Los que son peores que yo. A ver cómo lo dijo. El viernes dije al aire, en la radio, que Wanda Nara tenía leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo espectáculos. Y yo quería decir un par de cosas sobre esto. Lo primero que quiero decir es frío y profesional. Yo chequeé la noticia antes de darla. Punto. Era cierta. Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema. Preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique, porque saben que las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas. Al revés, en todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad. Y lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho. Y hablo de ciertos periodismos espectáculos que reaccionó indignados, hablando de ética y de códigos profesionales. Y es terrible, porque son los mismos periodistas que a diario hablan, por ejemplo, de infidelidades de una pareja en la que tienen hijos menores, o que difunden falsas filiaciones, o que exponen, por ejemplo, pasó hace poco, a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres. Sin embargo, se golpeaban el pecho. Yo no espero moral de la televisión. Realmente. Ahora, tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas, porque no lo son. Gente que ni siquiera considero periodistas, me hablan de ética profesional. Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita, me acusan de transgredir. ¿En serio me lo dicen? ¿Es en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo. Y me apuntan con el dedo. Yo el viernes en la radio di una información sensible al aire. Averigüe antes de darla. Para mí, ahí se terminó la historia. Eso es todo. Yo lamento lo que le pasa a Wanda. Espero que pronto se reponga. Lo que no creo es que algunos panelistas del espectáculo se puedan curar con la misma rapidez. Bueno, hay que decir que la Nata es editor responsable de sus programas y por lo tanto se hizo cargo de eso. Después lo que él hace es justamente decir, bueno, mírense al espejo que ustedes no son mejores que yo antes de Me Aragua Bendita. Sí, se peleó con el primer espectáculo raro. La verdad que es raro porque en realidad no nombran a nadie, caemos todos en la venta. Y a veces es más fácil. Algunos lo han criticado, otros no lo han criticado, otros no han tenido programas como de salir al aire. Las redes sociales han sido muy fuertes más que la televisión. En el medio de todo esto, obviamente, lo más preocupante es la salud de Wanda Nara. En instantes tenemos nota con Maxi López que vino, obviamente, de urgencia a la Argentina. No se sabe si está viniendo también Zaira. Pero en medio de todo esto apareció a Andrés Nara. Un Andrés Nara que, como venimos diciendo, la verdad que no la pega porque no era el momento de aparecer. Justo cuando hace esas fotos, que él no sabía que iba a pasar esto, para tratar de entrar al bailando. Le pasa lo que le pasa a su hija, su hija queda internada. La foto del día anterior, que nosotros la mostramos. Sí, por eso, por eso. Ese no es el problema, la foto es lo de menos. Me parece que es lo de menos, que no tiene nada que ver, coincidió en la fecha. Obviamente no estaba al tanto de lo que había pasado posterior con Wanda. Básicamente no está al tanto porque la familia lo tiene excluido de su propia familia, porque no le atienden el teléfono, porque no le contestan, porque no tienen relación. Ahora, lo que uno puede juzgar como vergonzoso, y para mí ahí sí, digamos, yo ahí sí siento vergüenza si fuera su hija, es que se presente en la clínica, acompañado de la novia, con un mega tapado, parecían dos estrellas de rock, bajándose de una camioneta, hablando de algo que además desconoce. Y eso que yo me comuniqué con Andrés Nara, es una de las primeras personas que quizá uno periodísticamente llama, Andrés, Zaira, no sé, dos o tres personas más. Me pregunté para ver si realmente sabía, porque quizá estaba en contacto con su hija y yo lo desconocía. Y eso lo habremos hecho casi todos los periodistas. Bueno, lo cierto es que no sabe nada. Y después todo lo que hizo después y presentarse en los programas de televisión da vergüenza. Respecto a Lanata, ¿me dejás decir algo cortito? Digo, yo creo que Lanata habló de la salud de Guandanara, así como todos los periodistas en algún momento hablamos de la salud de Jorge Lanata, así como hablamos de la salud de Jorge Real, así como hablamos de la salud de Silvina Luna, así como hablamos de la salud de Chano, porque cuando hablamos de drogas también estamos hablando de problemas de salud. Entonces yo creo, creo que se lo juzgó desmedidamente, me parece, que si él tenía la primicia y tuvo las agallas para decirla, no cualquiera se anima a decir algo semejante, porque es algo delicado y muy grave. Entonces si él tiene esa información y se hace cargo... No es cuestión de agallas, es cuestión de sentido computable, es lo moral. En todos los casos habían hablado primero los protagonistas, chicos. En todos los casos habían hablado los protagonistas. No sé, sí, 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 sí. Habría que chequear eso, para mí humaniza y para mí genera mucha empatía y hay mucha gente en este momento orando por Guandanara. Pero eso es al margen, eso hubiera pasado de todas formas. Bueno, no vamos a meter la política de Andrés Nara, que apareció por la televisión, terminó el viernes como las 12 de la noche y ahí lo agarramos junto a Alicia Barbasola. Te quiero preguntar, ¿es un tema muy delicado? ¿Sos el papá? Jorge Lanata habló, antes que ella dijera cualquier cosa, habló Lanata, que también fue muy criticado por muchos colegas, la salud, y dijo lo que vaya a saber. No te lo quiero repetir, quiero saber cómo estás vos, cómo está Guanda, cómo está la familia. Mirá, yo voy a hablar como padre. Es más, por pedido de Zaira me dijo, papá, por favor, mantenete en reserva, le voy a hacer caso, le voy a respetar. Obviamente que es un tema hiper delicado, no delicado, súper delicado. Algunos lo están tomando, van opiniones diferentes. Yo no sé lo que puede hablar el señor Jorge Lanata, es una cosa cuestión de él, de Océano sacó la información. Yo no tengo esa información y es una cosa, volvemos, es muy delicado, el límite es la salud. Lo único que sí te puedo decir, que como padre, porque se hablaron muchas pavadas, que yo quiero estar en los medios, jamás... Coincidió justo la cosa mediática con esto. Claro. Fue una coincidencia, digo, la foto que subías a Instagram... Y justo se dio, eso fue antes, eso que también es importante de escuchar. Nosotros ya habíamos hecho una campaña de Chile, que habíamos hecho antes, nada que ver, insisto, fuimos nosotros ahí a los arcos, porque yo vi que estaba agonizando prácticamente, muy grave, estuvo toda una noche, todo el día, obviamente que nos fuimos directamente, ella como mi mujer me acompañó, le pedí por favor que venga, ella quería mantener, porque se habla mucha pavada. Acá lo importante es que yo, la función mía como padre, era presentarme y saber de qué, si no iba, era de mirar qué desagradecido, qué frío, así por eso están las hijas así. Ahora, y me hubiesen criticado, ahora fui porque yo quería saber en forma personal... ¿Fuiste por querer o para dar esa foto de que fuiste? No, para nada. Yo voy como padre, a mí no me interesa la parte mediática, todo lo que piense la gente, que tiene esa mente retorcida, de que quiere estar prensa. Mirá, vos podés preguntarle a cualquier productora, ¿sabés cuántas veces me llaman para que yo me presente? Imagínate si yo quiero dar la cara. Sí, te he llamado mil veces. No hace falta, no hace falta que yo tenga... Sí, había un 50 medio, bueno, no tengo la culpa yo. Bueno, da la cara. Se habla mucha pavada, empezando por él, ¿no? En definitiva, lo que pasa es que está como a la defensiva de algo que en realidad, en esta conviene decir, o corresponde más que conviene decir, callar, no, no, está bien, no fue oportuna mi aparición, pero él te redobla la apuesta, vamos a programar, ¿viste? Él como que se mantiene en una postura caprichosa, que no tiene mucho sentido en este caso. Obviamente estamos hablando de Wanda Nara y lo que ella representa en los medios. A mí me llamó la atención, hay que decirlo, más allá de que la Nata tuvo la valentía de decirlo al aire, digamos, acá todos, los seis, ese mismo día teníamos el diagnóstico. Por eso digo que no hay valentía. Pero digo, por ejemplo, lo de Silvina Luna, 10 días internados no se enteró nadie, acá ella se presenta para un estudio y ya lo sabemos todos, es raro. Bueno, es una situación clara de la clínica. Bueno, a mí me llamó la atención también, tiene que decirlo. Y los audios que van dando vueltas por todos lados, donde todo el mundo va contando el diagnóstico. Y ayer que escuchaba a alguien que decía que hasta está el análisis, o lo que se hizo de sangre de Wanda también, viralizado. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Hay que poner en claro también que hay una ley que protege a los pacientes con este tema. Más allá del derecho que tenemos los periodistas de enfermar, hay una ley clara que defiende la intimidad a la hora de difundir o no un diagnóstico personal. Ayer llegó a la Argentina Maxi López, padre de los hijos mayores de Wanda, obviamente para estar con ellos, para hacerse cargo, para decir estaré aquí el tiempo que sea necesario. Y esto pasaba cuando arribaba a Ezeiza. Hacía la nata, pero me parece que con esta se equivocó mal porque no sabe que hay cinco hijos atrás. Y me parece que le faltó un poquito de empatía. ¿Tiene que pedir disculpas? ¿Y cómo se enteraron tus hijos de la nata? Voy a llegar ahora a casa a verlos a ellos. ¿Qué pasa ahora ellos? Vimos el posteo, bueno, vivimos amigos que pusiste. ¿Estás perfecto de recontrolarte con ellos? Sí, sí, vengo a la Argentina que no sé. ¿Y no te vas a sacar mucho tiempo? Lo que sea necesario. Maxi, ¿tiene que pedir disculpas a la nata? Charge. Bueno, breve, ahí llegaba, fue la frase es, me quedaré lo que sea necesario que me tenga que quedar. Ya Maxi estuvo reencontrándose con sus hijos. El hijo mayor de Wanda estuvo el sábado en cancha de River, cuando River salió campeón, estuvo con su novia en la tribuna, con lo cual tratando de hacer vida normal. Y acá estamos viendo a los tres. Y ayer Maxi acompañando a sus hijos jugando al fútbol, fue a verlos jugar al fútbol ellos. Ahí estamos viendo un poco eso, como tratando de hacer una vida lo más normal posible en el medio de todo esto, que sigue siendo una gran incertidumbre, una gran incógnita, y hasta que la familia no dé un parte oficial o en el lugar donde está Wanda internada, si es que está en algún lado oficialmente aún nadie sabe nada, sabremos cuál es el diagnóstico de Wanda. Bueno, estaremos esperando obviamente novedades. Y un Mauricari que también se quedó en la Argentina, ¿no? Que suspendió su vuelta a Galatasaray, a jugar, a Turquía. Yo siempre voy, pero perdón, son cosas que cuando leo, digo, obviamente Mauro hizo un posteo de ellos juntos, puede ser un posteo más, pero también si entrás a ver los comentarios, quiero decir algo no concreto con este caso, pero empezaron un montón de comentarios como, hacete cargo, vos le hiciste esto, viste que a veces lo emocional repercute en lo físico. Sí, cargarlo en eso. Digo, no se trata de si él generó esto o no, en el general de la vida también no es echar la culpa al otro, sino como uno también recepciona determinadas situaciones. A veces uno se puede hacer mala sangre por cualquier tontería y no es cuestión o responsabilidad del otro, porque también empezaron una larga lista de haters en general. Acá no es cuestión de ver quién lo generó o por qué suceden las cosas. También hay que decir que gente que ha hecho en los últimos 20 años de su vida un reality, porque también los Nara han hecho de su vida un reality, es muy difícil ahora cerrar la puerta y decir, en esto no te metas, han hecho de su vida un reality, de sus casamientos, de sus separaciones. No es un detalle menor. No es un detalle menor. Es así, desgraciadamente, han elegido esa carrera y está Guandanara, donde está, gracias a eso, no haber hecho éxitos en la calle Corrientes, ni haber hecho películas exitosas, ni haber trabajado en televisión exitosamente. Lo ha hecho un reality y lo bien que lo ha hecho. Entonces, a veces es difícil que se controlen los medios o la gente, porque la gente cree que tiene derecho a decirte cualquier cosa. No, y también tiene que ver con el hecho de informar sobre una determinada figura. Y sobre otra determinada figura. Alguien que ha hecho de su vida, justamente, una mediatización absoluta de todo lo que le ha pasado, de cada segundo que respira, y ha ostentado con eso, y ha hecho un morbo con eso. Bueno, después, pedir exactamente un límite tan estricto con respecto a cómo se informa acerca de la misma persona. Nadie se hubiera dado... A ver, hubo casos, tuvimos casos como el de Gerardo Rosín, como el de Jorge Ginsberg, pero personas que no jugaron nunca con la vida mediática a nivel personal. En el caso de Wanda, el límite es mucho más delgado. No por justificar, pero sí por a la hora de decir, bueno, hasta qué punto tenés que ser tan cerrado y tan ceñido, teniendo en cuenta que la persona a la que estás hablando ha hecho de su vida privada un reality. Corte y volvemos enseguida. Dentro de nada llegamos nosotros. Con poco correctos, acá, en El 13. Una cita en la justicia. Un duelo que dará que hablar. Primicia. Avanza la guerra de Jorge Real contra América TV. Hay malas nuevas para Karina Masoco y Luis Ventura. En instantes, información exclusiva. Arranca una nueva semana con una edición de Impacto. Los escandalones, confesiones, el repaso de la TV y la historia de una artista icónica que busque revancha a los medios. Quédate ahí que ya venimos. Gracias a la nueva de Santermo por vuestros desayunos. Y empanadas, mi gusto. Empanadas, de verdad. Pero ya nos quedamos de largo hasta las 12 y media del mediodía. Y nos espera Beto Cacela, ahí en La Roca Ampo, que está haciendo su programa. Y vamos a charlar con él de todo en un minuto. Pero Betson es el sitio de apuestas y casino online más grande del mundo. Registrate ahora en betson.bet.ar que tu primer depósito tiene un bono de bienvenida de regalo que está buenísimo. Entra en el mundo Betson y disfruta de la más amplia oferta de juegos y eventos deportivos. Betson, tu sitio de apuestas online. Mirá. Llegó Betson a la Argentina. Elegí entre más de 400 juegos. Y divertiste jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. Decíamos en la venta al arranque de este programa que la hija indiana, cada vez más lejos de su mamá, de Nicole Neumann. Indiana Cubero fue este fin de semana a ver Disney on Night con su papá, con Mika Biciconte. Se mostraron muy cercanos con su hermanito Luca. Ahí estaba, la verdad que familia. Y por el otro lado, Nicole yéndose de vacaciones con sus otras hijas, con sus dos hijas menores, con Manu Urcera, siguiendo adelante con los planes de casamiento. Pero bueno, la verdad que la gente que los pudo ver, vos te acercaste a ellos, ¿no? Sí, yo justo, sí, los saludé. La verdad, absolutamente una familia ensamblada. Totalmente ensamblada. La nena se le ve... Obviamente a la nena no le pregunté por este caso puntual, por supuesto, pero sí la vi con su hermanito Aupa todo el tiempo. Me contaba Mika que lo cuida un montón, que están como muy felices y muy tranquilos viviendo juntos. Después se iban a cenar a un restaurante. Totalmente ensamblados y con la nena, con una tranquilidad, incluso sabiendo que puedo ser periodista o algo, tranquilidad, saludando, ningún nervio. La verdad que divina, la verdad que se la vi muy bien a la nena. Pero bueno, cuesta creer que esté tan lejos de la madre. Igual siempre hace ruido ese día. Está lejos y la madre, como decimos, con sus dos hijas menores yéndose de vacaciones. Con respecto al tema del casamiento, sigue en pie, por supuesto, el casamiento. Se está buscando locación cerca de Capital por los alrededores. ¿Se había barajado la posibilidad del lugar donde se había casado Luciana Lopilato? Bueno, era una de las posibilidades, pero estaban definiéndolo en estos días. Es lejos, es lejos. Mientras tanto, Nicole Leumann subió a su Instagram esta historia. Querido universo, te pido que la justicia divina se instale en mi presente. Confío en la sabiduría de mi existencia y que algo nuevo e importante está llegando para mí. Mis pensamientos se manifiestan y mi corazón se encuentra en armonía. Esas frases de Facebook que pone siempre. Cerré todos los ciclos donde el aprendizaje era necesario. Y estoy listo para abrir puertas a todas las nuevas posibilidades que están llegando. Mis emociones sienten la vibración de mis deseos que ya están siendo materializados. Apostando que será una semana alineada a la frecuencia de las mágicas y nuevas oportunidades. ¡Ay, qué lindo, Robby! Que así sea. Divina, ¿no? Tan natural, tan genuino. Yo que, Ursera, me preocuparía, ¿no? Porque, digamos, está llegando algo nuevo. Bueno, si es para bien... Manu, no, no, preocupate. Todo lo que sea para bien... Bueno, estas son imágenes del fin de semana exclusiva de socios cuando fue la pequeña... Bueno, yo no tan pequeña, adolescente. Indiana. Indiana con Cubero y con Biciconte a ver justamente este espectáculo muy lejos de su mamá. Y hoy se están yendo de vacaciones juntos. También. Familia. Los Cuberos también salen de vacaciones. Divididos, absolutamente. En el mes de la amistad, Canon tiene sorteos espectaculares en sus redes. Entra y ganar y ganá. Hay un Canon ideal para vos. Descubrir y disfrútalo. Elegí Canon. Yo disfruto en mi Canon. Cada día es mejor. Leo como en Minoceries. Siempre es Canon mi colchón. Y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Bueno, Vicky Simpoli Takis también estuvo en este espectáculo del fin de semana. Y el hijo Salvador Uriel es un pequeño demonio. ¡Oh, entendió! Nos contaban que los que estaban presentes que primero Vicky llegó peleándose con chicos porque no le daban el lugar que ella quería. Entonces empezó como a los gritos con la gente de ahí de seguridad hasta que encontró su lugar. Y parece que el niño es bravo. Es bravo. Terminó en patitas caminando arriba por ahí. Fue ese frío, Adri. Ahí está. Mirá. Mirá como la madre le quiere hablar. Y el niñito le hace... Anda a cagarle. ¡No! ¡No! Claro, porque aparte vi que estaba media caliente porque la habían tirado muy atrás, ¿no? Quería estar más adelante. Quería estar más adelante. Se peleó con Miquel, con Dola, con Dola y con Tey. Sí, pero era como una mini ella, ¿no? Sí. Siempre. Ella es fanática. Demasiado ploteada. Miquel y la miraba como diciendo... Pero el pibe no quería saber nada. Mirá, ese que patalea ahí es el hijo. Le tapamos la cara. Qué difícil es ir con niños igual, ¿eh? Sí, sí. O sea, todos, ¿entendés? Bueno, bueno, pero digo, esto que quieren ir al escenario, que quieren ver a sus personajes, que los quieren tocar, ¿viste? Y la madre ahí nosotras, ¿viste? Poniendo carita buena. También hubo quejas de Gallardo, dice, que no podía controlar a los chicos. Yo fui con tres. Gracias, gracias. La gente dice, ¿no? Sí, tres, me llevé yo. Nos vamos al estudio de la Rocampó porque ahí está en vivo como todas las mañanas haciendo su programa y tiene la experiencia de atendernos, hacer un alto ahí en el aire para charlar de todo. Hace un montón que queremos tenerlo en vivo. Siempre hacemos notas con él porque aparte es un referente para nosotros. se acaba de ganar el Martín Fierro. Wally está con el señor Beto Cacela y lo presenta para esta nota exclusiva de socios. Nos estamos metiendo, está al aire y vamos a hacer un duplex entre el 13 y Rocampó. Beto Cacela está aquí. Me acabo de enterar de algo, parece que hubo una separación de una compañera en Bendita. Así que, socios, no sé, no sé. Beto, hay una separación. Aplausos primero para Beto Cacela. A vos te llegó y yo... Claro, me llegó recién la información y vos sos Bendita. No, pero a vos te llegó, me lo preguntaste a mí y yo te dije, es verdad, pero no puedo hablar hasta que ella... ¿Viste como el tema de la nata? Hasta que ella no lo confiere. Yo creo que el tema separación... Creo que no lo contó ella. Ahí tenemos, escuchá. Bueno, pero a ver... Ani Ventura, Edith Hermida, Alejandra Maglietti, Tamara Petinato... También estaban parejas. ¿Quién? ¿No será Tamara? Estaba en pareja a ella. Claro, si está en pareja... Maglietti está con alguien. ¡Apa, apa! Bueno, ahora quedó. Todas están en pareja. Esos primicios, no sabíamos. Las tenés a todas ubicadas. ¿Qué escondedora que es la Maglietti? ¿Ani será? No, Ani hace muchos años. Todas están en pareja. Bueno, vamos a ver qué... Y bueno, averíguenlo ustedes. Escuchá. Mirá, vamos a hacer un desafío. A ver. Vamos a hacer un desafío. Tienen 24 horas y son tan buenos. Son los socios del espectáculo. Para averiguar y mañana quiero el zócalo. Exacto. Ahí está. Dale, la compañera de bendita que se sepa. Bueno, hacemos el corte este, ya cortamos este pedacito para mañana hacer la venta. ¿Son profesionales de esto? Sí, para mañana lo tenemos que tener. ¿Tenemos la respuesta? Sí, de esa manera. Ahí está. Ya me pongo a averiguar. Ya no podemos... Mirá, toma que lo tenemos antes del final del móvil. Si podemos. Yo no le voy a contar. Beto, felicitaciones por ese Martín Fierro. Grande, otra vez. Estaba ahí esperando la expectativa. Estaba la expectativa. ¿Cómo no vivís eso? ¿Te cambia? También por el equipo. A mí no me importa nada. No me importa nada. No me cambia nada. No me cambia nada. No me pongo contento solo por el equipo. Claro, por eso. Los chicos, las chicas, editores, que siga. El otro día hicimos una fiesta y cada uno se hizo la fotito. Pero ustedes saben que a mí no. Yo, en general, a los premios de ningún tipo le doy importancia. No me conmueven nada. Por eso no entiendo a los que se ríen, a los que lloran, a los que festejan, a los que dicen, me lo merecía. Unos pavotes. ¿Y cómo viviste toda la fiesta y la previa primero de Jay? Y después que Jay estuviera en la fiesta, vos fuiste uno de los que se acercó a saludarlo. ¿Cómo se vivió toda esa situación? Yo lo fui a saludar porque en un momento me pareció que estaba ahí. Había quedado solo, Jay, ¿viste? Y yo soy compasivo. No es que he sido amigo de Jay. Yo he recomendado a Jay Mamón para la radio. Para acá, me parece, en algún momento. Y para vos también, me parece también. Digo, puede ser, sí. Sí, te quiero decir, sin ser amigo, hemos tenido una relación profesional. Y la verdad que el otro día me... O sea, ahí... Bueno, la verdad que yo tampoco tenía un motivo personal para darle vuelta a la cara. Así que... Pero ¿te pareció atinado que él fuera a la fiesta? Le pregunté cuánto clonazepán se había tomado. Sí, visto desde el punto de vista de él, donde dice, yo no hice nada malo, yo tuve una relación de amor de dos años con una persona, estoy siendo acusado injustamente, ¿por qué no voy a ir a una fiesta que me comprende? Que donde estoy comprendido y contenido porque formé parte de ese programa, él lo mira desde esa lógica. Como ahora demanda gente y canales y programas de televisión con esa lógica. Ustedes me acusaron de violador, de degenerado y demás, yo lo voy a contrademandar. Esa es la lógica de él. Otro de los tópicos de la entrega de La Noche de Martín Fierro fue el premio panelístico. La terna ya de por sí polémica, después número opuesto para ya niña de la torre, según todo el mundo, lo gana Mariel Direnarda. El cronista de LAM va y le dice a Mariel que era injusta la premiación, que era injusto su premio. ¿Cómo lo viste vos desde afuera todo ese... esa especie de culebrón? Una locura bizarra, una locura bizarra. Si vos vas a esa fiesta, salvo que previamente vos te manifiestes, bueno, no creo en Aptra, no creo en los premios, no me interesa la fiesta ni la entrega de las estatuillas, me parece una payasada. Dejás sentado esa posición. Si vos aceptás que te ternen y formás parte de la fiesta y te pones el mejor vestido y estás formando parte de eso, no te podés quejar después del resultado. Tenés que aceptar que un grupo de miembro de Aptra eligió... Y la verdad, no sé, a mí este chico me vino a preguntar y yo le dije que ese premio Mariel Direnarda es absolutamente justo. Es una periodista con trayectoria. ¿Qué más necesita aprobar Mariel Direnarda? ¿Qué explicaciones tiene que dar? Ahí te veía mentira cuando decías que pongan un poco de alfalfa en la puerta del Hilton, que pongan un poco de alfalfa para todos los ponis, a los que están subidos algunos. La verdad, chicos, la farándula argentina en general vive en una nube de pedo absoluto, de ego, de regodearse con sus propios egos, pero en general hablo, y desde hace mucho. Es una burbuja de irrealidad absoluta, de autopercepción. Pero mirá, cuando tu percepción, tu autopercepción es desmesurada, estás jodido en la vida en general. Hagas lo que hagas. Y hay mucha gente que tiene, se percibe diez veces más de lo que es. ¿Lo decís por alguien en particular? ¿Estás rindiendo esto? ¡Sí! Siempre, mirá, estamos tratando de ser prolijos porque hay un delay. Entonces, como somos seis acá, tratamos de ser prolijos, ¿viste? Porque viste que después dicen que todos los programas de espectáculo nos pisamos todos y hablamos todos. Cosas que es verdad. Che, Beto, igual tenemos la separación, parece ya. Ustedes, los programas de espectáculo tienen la culpa. Ya lo dijo... Ya lo dijo la nata, sí. La nata tiene razón. El problema son ustedes. El corporativismo del periodismo... Pero ya que nos metemos por ahí. Fuiste crítico el viernes a la noche de la edición de Bendita de la decisión de la nata de dar un diagnóstico de Guandanara, ¿no? ¿Fuiste Bendita de la decisión de la nata de dar un diagnóstico de Guandanara, no? No, por supuesto, pero no porque es mi opinión, sino porque está escrito, hay una ley sobre eso. Me extraña que la nata con 60 pirulos y 40 o más de profesión no esté enterado. A mí me parece que también, vaya a saber que... Él dice, no, para mí la enfermedad se tiene que poder informar como cualquier cosa, si quieren informar cosas de mi propia enfermedad. Pero ese es su tema, esa es su sensibilidad, y eso es lo que él hace con su enfermedad. No todo el mundo tiene que ajustarse a la sensibilidad personal de la nata. Y si la familia Nara o la familia Icardi tenía otros tiempos decididos para comunicarlo, capaz que para comunicárselo a ella, que por ahí no lo sabía, o capaz que para comunicárselo a los chicos, que por ahí la familia decidió tomarse un tiempo. Yo lo vi por las redes, anoche dijo, ¿a quién molesté yo con mi información? No sabés, la nata, a quién molestaste. Porque por ahí, bueno, al padre de los hijos ya sabemos que lo molestaste, porque ayer vino Maxi López y dijo, la pifiaste. No, a ver, hay muchas... La propia familia te lo está diciendo. Hay muchas noticias, informaciones que molestan, pero me parece que el tema de la salud es un límite, como vos marcaste bien. Hay una ley, una ley que solamente tienen acceso a las historias clínicas, jueces y obras sociales. Nadie más puede acceder a eso. Sí, por algo se escribió esta ley, para preservar la intimidad de las personas y de las familias, sobre todo ante un trance complicado de salud. Si tenés un ejince de tobillo, es una información leve, liviana, que pasa... Pero un tema de vida o muerte, una enfermedad oncológica, un embarazo que se pierde, lo tiene que informar la familia... De todas maneras, hablemos de una ley que no se hace cumplir. Como todas las leyes en este país, en un punto la ley existe, pero ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no hay alguien que si infringe esa ley, no es multado en un punto por eso? Me parece que lo que ha hecho Jorge Lanata con Guantanara... Porque ahora lo tiene que demandar la familia. Claro. Bueno, por eso las leyes están para que se puedan hacer cumplir, y eso evidentemente no está pasando. Creo que lo que Lanata ha hecho en este sentido, y ha informado respecto a la salud de Guantanara, quizá a lo largo de la historia, y también habría que ir a revisar un poco, se ha hecho con otras personalidades, ¿no? Bueno, incluso quizá con el propio Jorge Lanata cuando estuvo enfermo, hoy yo mencionaba otros casos. Silvina Luna hace ya varios años cuando aún no hablaba de lo que tenía inyectado en sus glúteos, y todos hacían mención a eso. Echano, cuando hablamos de cuestiones de droga, también estamos hablando de un tema de salud, ¿no? Y bueno, Jorge Real hace muy poco tiempo, que estaba peleando entre la vida y la muerte. Sí. Me acuerdo ahora de una etapa, de una etapa, de una revista, con una foto muy demacrada, de María Laura Santillán, cuando le peleaba el cáncer. Sí. Que cuando aparece esa etapa, mucha gente, la mayoría de la gente no sabía que ella estaba dando esa pelea. Y son temas muy delicados, que a veces la familia necesita el temple necesario, la unión y la discreción necesaria para atravesar lo mejor. Por algo la ley dispone que con la salud... Ahora, por ahí con los temas más livianos, yo qué sé, fulano fue visto con fulana en un boliche. Bueno, son temas menores. Por algo la ley distingue el tema salud. Salud y hechos graves de salud. Listo, no hay mucha discusión. Ahora, si él, porque evidentemente no hizo autocrítica y sigue plantado en que está muy bien lo que hizo, no sé si lo había escuchado a Maxi López cuando dijo esto de que la culpa es del periodismo de espectáculo que revisen ellos su forma de informar y yo voy a revisar la mía. Claro, bueno, Maxi llegó a las 6 de la mañana y a ver si había visto esa declaración. La nata habló ayer a las 10 de la noche, ¿no? En su programa. La nata habló ayer a las 10 de la noche, ¿no? Bueno, yo no tengo ganas de hablar 10 minutos de la nata porque hace mucho no sé ni en qué anda ni lo que hace. Está bueno como discusión profesional, discusión periodística. Claro, para abrirlo al debate. Para abrirlo al debate. Y también está bueno... Para abrirlo al debate. Claro. Y también está bueno saber que el jueves a la noche casi todo el periodismo, sobre todo de espectáculo, vinculado al universo guandanara, tenía los mismos datos, tenía tres fuentes, y sin embargo se lo guardaron. También sabés con quién, por ejemplo, quién estuvo mucho tiempo padeciendo una muy penosa enfermedad y el periodismo de espectáculos nunca emitió una línea. Jorge Gisburg. Sí, lo mencionamos hoy. Se le respetó. ¿Y qué pasa? Con Juan la nata parece que no hay límites. Ah, lo mencionaron, muy bien. ¿Sentís que es por eso? No, no, el que lo trasgredió fue la nata, porque el resto, que tenía la misma información, con fuentes, con ecografía, y sin embargo, con una actitud de muy buen gusto, todo ese periodismo corporativo, como dice la nata, decidió respetar a la familia. Beto, ¿y qué opinión tenés? Ahí recién hablabas de la familia, de la aparición pública de su papá, teniendo en cuenta que no tiene vínculo con ella y que al enterarse también por los medios, acude a la clínica y todo lo que... Y sumo a Virginia, a quien vos bajaste, creo, el jueves a la noche de Bendita, ¿no? Porque estaba invitado y teníamos ustedes un graph, inclusive un hashtag, Bendito Nara, y ustedes decidieron no sacarlo al aire. No sé si corregime si me equivoco. Claro. ¿No sacarlo al aire? Sí. Andrés Nara, la verdad, no entiende de estas cosas. Él es el padre, la verdad, digamos. Vos podés estar, no lo estoy defendiendo ni reivindicando, pero digo, vos podés estar distanciado de tu hija, temporariamente sin hablarte, pero sabés que, digamos, hay un trance embromado, está internada, tenés derecho a acercarte a la clínica a preguntar qué pasa, a ver si podés hablar con Icardi, con la otra hermana, con Zaira, a ver qué te dicen. Parece que lo tienen bloqueado. Yo no sé qué cagada se me hace. ¿Y vos por qué lo bajaste, Beto, puntualmente? ¿Vos por qué lo bajaste? ¿Por qué lo bajaste, Beto, puntualmente? Porque si yo, con la hija internada, lo pongo en Bendita, viste que él tiene también una sonrisa permanente. Lo exponías. Aparece en Bendita diciendo que quiere ir bailando con la novia. Así le dijimos, porque él quería estar, viste, se ve que es un programa que hace mucho que él hubiera querido estar. Justo el día que le habían dicho, bueno, venite un rato con tu novia, pasa esto. Y él quería estar. No, le dije, dos o tres veces le dijimos, no, André, no, andate a tu casa, no podés aparecer en televisión, ni vayas a ningún lado, andá a dormir. Esto de que él quería entrar, ¿por qué? ¿Cómo? A ver, obviamente sabemos que él fue a la clínica, o por lo menos lo que nos comunicó a nosotros era porque no le contestaban en teléfono, sabía que algo malo pasaba y quiso ir a averiguar directamente. Ahora, esto de que él quería estar de todas formas, que él quería estar de todas formas promocionando las fotos o su ingreso al bailando. Promocionando las fotos o su ingreso al bailando. Y se había hecho la foto desnudo. Dijo, este es mi momento. Quería hacerlo valer, Beto. Dijo, esto hay que ponerlo al día. Qué mal momento. Qué mala suerte. Y está vendiendo auto usado. Pero fue a polémica. Pero fue a polémica que iba. Está vendiendo auto usado. Él dijo, al Duna no vuelvo. Al Duna usado no vuelvo. Beto, escuchá. Bueno, ese es, qué sé. Sí, va a ir donde quiere. Yo lo vi en dos programas que lo invitan y después un panelista lo caga pedo. Vos no tenés que hablar. No tengo vergüenza de ir a la tele. Pero si me invitaron ustedes. Claro, ¿para qué creen que yo? No maltraten Andrés. Es muy del panelismo. Se ve que Eliana no estaba de acuerdo. Creo que Cintia Fernández. Sí, sí, lo cagaron a pedo. Lo siento y después lo cagaron a pedo. Pero las fotos te gustaron, Beto. Vos no tendrías que estar acá aunque te hayan invitado. ¿Para qué te invitan? Escuchame, Beto. Ya tenemos la separación. Edith Hermida confirma que está separada. Cintia Fernández le dice. Te da vergüenza. Tenemos un poquito de delay, perdón. Pero Edith Hermida confirma que está separada. Esto es... No llegamos a las 24 horas. Te dijimos antes, al final del móvil vamos a tratar de darlo. Qué rápidos que somos. Y bueno... En el caso de Edith venía una separación de su pareja Batata de muchos años. Se había puesto de novia con un productor, con Mariano. Y bueno... Era un voto contado esto, Beto. Dice textual de Edith. Textual de Edith. Estoy grande para que me hagan planteos. ¡Ah, no! Planteos no. Sí, no. No, no, no. Ya le di a uno. La primera nota que dio él, no sé qué te pareció a vos, Beto, pero patinó mal. Yo ya desde ese día dije, esto no va. Medio boludo. No es para Edith. Con el pie izquierdo. ¿Qué opinás? Sí. ¿No? Yo apostaba un poquito más. No, no la vi. Porque un pibe chico, las parejas donde el hombre es menor están funcionando bien. ¡Ah! Pero... Bueno, ella lo dijo todo. Estoy grande para que me hagan plantear. ¡Claro! Me parece que... ¡Ay, Dios mío! Me parece que era tipo... Me parece, ¿eh? Che, te mandé un mensajito a la mañana y son las seis de la tarde. Bueno, ella mucho no le importaba. Bueno, tiene razón, tiene razón, Che. Bueno, pero es una chica que trabaja todo el día. Aparte, llega un momento de la vida que vos no querés que se estén persiguiendo así. Dale, Nancy. ¿En serio no le querés contestar a tu novio? ¿Algo pasa? Para mí esto es más profundo. No, se ve que era muy intenso. Sería celoso. Yo... Yo creo que... Yo creo que él tiene razón. Ella puede trabajar mucho. Sí, coincido. La verdad que él tiene razón. Ella es muy vejada, muy vejada. Pobre Edith, ¿cómo la sacudís, pobre Edith? Mándale un corazoncito, un estímulo. Un emoji. Tal cual. Ella es enamorada. Ella es enamorada, ¿no? Bueno, ¿alguna vez supiste decir que ella te tenía un poco de... Que te tenía hambre? Edith es muy fría. ¿Vos alguna vez dijiste que Edith me tiene hambre, dijiste? Alguna vez. Sí. Edith no se... Edith no está capacitada para enamorarse. Es una negra desalmada. Bueno, pero dejala. Capaz que no quiere. Capaz que no quiere enamorarse. Capaz que quiere divertirse en esta etapa. Nancy, estás hablando de vos. No, 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 no. Hablas de ti. Bueno, pero entonces que no lo ilusione al pibe. Claro, Beto, tenés razón. Que no lo ilusione al pibito que estaba re enamorado. Y ella le dice, perdoname, pero ahora me voy de gira con el teatro. Claro. Pienso yo, ¿eh? Que el pibe le dijo, che, negra, estamos empezando a salir, no te veo nunca. Claro. ¿No podés cortar un poquito con tanta fecha, tanta gira? No. Mirá, mi amor, yo estoy en este momento de la vida donde estoy para aprovechar todo. Ella quiere especial. Si no te gusta. Ella quiere maturar. O te dicen, si no te gusta. Tiene razón de ir. Aparte, te tienes que volver. ¿Te terminó de ver la guita que te debía completo o no? Ay, eso qué feo. No paga. Me devolvió todo... Taca, taca. Sin intereses. Desactualizado. Ya cuando se lo devolvió, no tenía nada. Con 140 de inflación. ¿En eso te lo devolvió o en dólares? Dos pesos. Dos gambas de enero. Todo pesificado. En peso. Igual, Beto, hablabas de gira. Dos gambas de enero y lo devolvió el mes pasado. Veo que vos también te subiste al trencito del infantil y de la gira, ¿eh? Te estamos viendo en redes sociales, es muy divertido ahí. No, cobre un banco. No, no, no. ¡Le está gustando! Era una cena... Era una cena en la casa de Panam. Era una cena en la casa de Panam y le digo en joda, vos sí... Espera para joderla. Claro. Vos sí que currás lindo, ¿eh? Nada más fácil que escribir una canción infantil. Le digo a Panam, la anfitriona, para joderla. Le digo, ¿querés que te componga una canción en cinco minutos? Y me pongo a escribir, no pasa nada, no pasa nada, queremos pijamada. ¿En serio? Sí, violeta. Diciste que grabarlo. No, Laura. Sos un gil. Pero estás como... Esa en Spotify la rompe, me dice. Bueno, yo no quiero un peso, Laurita. Así nació, pero no estoy currando. Agarrá, agarrá. ¡Gonzalo! No, la virga, de gina, nada. Escuchá, Beto... La veo pasar, yo la veo pasar. ¿Qué pasa? Mira, Tamara Petinato y Maglietti te grabaron este mensaje, vos tenés monitor ahí, así que lo vas a poder ver, mira. Oh, Dios. Beto va a estar en el piso de socios el lunes, algo para decir de él. Vos estás con Beto hace... Hace... Ella es la señora, su montoy. No, no, no. ¿Viene Edith? Viene Edith, viene Ani, viene Ale. Y después vengo yo. Son la nueva chirusa vos. Sí, soy cenicienta, estas son las hermanastras que no me dejan del todo. No, todavía no la dejamos entrar al grupo de WhatsApp porque eso se gana con tiempo. Imagínate lo que me pierdo. Pero por favor, ridícula. Ella está en cualquiera. Ojalá no me pongan nunca ahí. Beto Cacela es el hombre, el señor, nuestro capitán de la nave más generoso que existe. Está borracha. Lo que queremos decir es que a Beto lo amamos un montón. Muy generoso, lo adoramos. ¡BETO CACELA! Todas nos amamos con Beto alguna vez. Beto Cacela. Contame una anécdota, algo que quieras a cámara que Beto escuche ahora de vos. ¡Oh, ajá! ¡Oh, ajá! Todo platónico. Fantasioso. Fantasioso. Estamos contentos, es un grupo humano hermoso. Mucho más que los que estamos ahí en el piso. Estoy recontenta con este equipo hermoso y con un programa que para mí se merece el oro. ¡BETO CACELA! ¡Oh, ajá! ¡BETO CACELA! ¡BETO CACELA! ¡BETO CACELA! ¡BETO CACELA! Estaban todas borracha. Estaba... Se tocaba, se tocaba los pechos. Ya estaba soltera, ya estaba soltera. Ya estaría soltera, capaz, en ese momento. Si hace 10 días estaba, hace 10 días. ¡CINGUENGUENCHAS! Es verdad que el grupete así muy de amigos y amigas somos con Edith, Maglietti y Ani de hablarnos por mensajes. Tamara nos la dejamos entrar. No, no, creemos que es falsa, no le creemos. ¡Pobre Tamara! La tiene excluida. Me tiene miedo. Es guardadora de secretos, Tamara, es guardadora de secretos. Yo laburé con ella, es guardadora, es guardadora. Pero con el WhatsApp son muy estrictos ellos con el WhatsApp. Pero que el amor fue platónico. ¿Puesar? Edith, Edith reconoce que se confundió en un momento. No sé, suena soberbio, pero a mí me mandaba mensaje, mirá cómo estoy. No, ¿te mandaba photocop? En un momento que... No te puedo creer, Beto. No está bien que yo lo cuente, pero... Sí, está bien. Viernes, viernes 2 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Me mandaba. Pero Beto, ¿vos nunca te confundiste, Beto? Un poquito. Nos habíamos separado. ¿Un poquito no te confundiste vos también? No, ya. Me parecía que... Me parecía que si lo cristalizábamos en la cama se iba a enraecer la relación. Pero... ¿No serás vos el motivo de separación, Beto? Que lo intentó, dijo, bueno, pruebo, veo, quién sabe si esta nueva persona... Hemos hablado. ¿Y? Lo hemos hablado. Le digo, negra, como a veces pasa con un ex que te dejó una imagen fuerte, me parece que mientras estés conmigo al lado no te vas a enamorar nunca. Nada va a funcionar. No, Beto, te cambio un minuto de tema. Así cuando vamos a tomar un café. Está lindo esto, está todo muy cachondo, Porque tiene la figura del alfa fuerte. Ya gusta el alfa. El macho alfa, el macho alfa. Sí, estamos bien, estamos bien. Tiene sus consecuencias el macho alfa, pero lo dejamos para otro capítulo. Escuchá, Beto, otro tema, nada que ver, pero ¿estás contento que Tinelli no va al 9? ¿Ganaste esa batalla? ¿Tinelli qué? Que no va a los estudios de Canal 9, ¿no? Obviamente su broma va a salir por América, pero el estudio que iba a alquilar era en Canal 9. Al lado... Me da igual. Me da igual. Me molestaba entrar al baño con el mago sin dientes y con el jurado del bailando. No quiero compartir baño, porque viste que donde van ellos son 50, viste, viene Pampita y una comitiva de Marlofán, los asisten. Son molestos. Igual si Larry de Clay con los amigos, bueno, como yo me imprimo ¿Viste un poco para que esa negociación no prospere? No, yo no tengo tanta fuerza en el canal y me explicaron en su momento, mirá, él puede arrendar un estudio que al canal le significan unos buenos pesos que en este momento no estamos para desaprovechar, pero las garantías de Tinelli nunca aparecieron, ¿viste? Pero Beto, además... Perdón, a mí me contaron y me lo contó el propio Marcelo, lo voy a decir, que en realidad lo que el canal le daba era el estudio, pero no le daba todo lo demás. Había una parte del canal que no permitía que se pudieran usar los camarines, los vestuarios, entonces tenían que... Claro, todo lo demás también lo tenían que a su vez subalquilar para colocarlo en qué sector del canal, no sé, en el estacionamiento, porque no había mucho otro espacio. Las carpas, claro. ¿Ustedes no querían compartir camarín con Marcelo? Yo un día hablé con él un rato largo, porque cuando... ¿Qué hablaste? Él te llamó. A mí me levantaron todos los portales cuando yo dije... La chicanita. ¿En radio esto está saliendo bien? ¿Cómo le digo? Yo hablé acá en el programa, comenté que estaba debiéndole a cada santo una vela, que tenía como ciento y pico de cheques rechazados, que el Banco Central informó que habían rechazado muchos cheques, que en otro país te detienen, con tantos cheques rechazados, que no tenía garantía. Y él, la verdad, para aclararlo, por un amigo en común que tenemos, se comunicó conmigo para aclararme el tema de los cheques, que me dijo que no era así, que habían tardado en impactar en el Banco Central, pero que él ya los había cubierto. Lo que yo le dije, bueno, aclaralo vos, Marcelo, si es así. no, no quiero armar más bolonqui del que ya se armó, son decisiones. Pero yo hablé con él y él, a mí por lo menos, me dijo, no, mirá que nada que ver con la deuda que me imputan o que se está hablando por ahí. También comento esto porque justo que si en un momento dije, bueno, ahora, no está en el mejor momento financiero, ojalá que le vaya bien, yo qué sé, yo no tengo nada contra Tinelli. ¿Y crees que la tele lo extraña a Tinelli? ¿Beto? ¿Y a Susana? ¿Y a Mirta? No, mirá, vos fijate, yo el otro día, el fin de semana hablaba con alguien de América, que es un canal que levantó, viste un poco en todos sus horarios y respecto del 9 le está yendo bien y está en un momento prolijito con un presupuesto X que llega a Tinelli y es como que vos hoy a Argentino Junior le traes a Messi con todos los gastos que implica Messi, con todo el movimiento que implica Antonella con la familia, con todos los periodistas. No quiero otra vez aparecer como un crítico de Tinelli, pero hoy Tinelli para cualquier canal es un quilombo porque vos por ahí como canal te conviene tener un producto de dos o tres puntitos barato a la noche de poco costo que factura algo de publicidad y no ese monstruo que es una productora propia que no sabés cuánto te va a dejar de plata, si ganás o perdés plata, que además tenés que levantar otros programas para ponerlo, ¿entendés? es un quilombito, ¿eh? Sí, sí, eso como vos decís es un gran mega show que la televisión tal vez este año está medio complicado. Beto, media hora de charla intensa. Rindió fuerte. Rindió hermoso por todos los temas ¿cómo rendís, Beto? ¿cómo rendís? Agradezco Beto. Y nos llevamos una separación, nos llevamos encima una primicia, Betito. Qué guacho, ni un día tardaron. Nos pediste un día. nos desafiaste. Escuchame, Beto, y aparte agradecerte el hecho no solo que, bueno, compartas el duplex con tus oyentes de Rockabop que son tantos en tu programa sino también la onda hermosa que bendita siempre tiene con nosotros. ¿Qué es eso? Y lo sabés porque aparte uno ha pasado por ahí y bueno, vos sabés que yo con Pagani... Subimos medio puntito. Sí, no, va. ¿Después te mandamos todo? Sí, estamos ahí, estamos ahí. No, después te mandamos la captura, pero escuchame, vos sabés que tuve una relación con Horacio yo en el pasado. Sí, no sabía, me estoy entrando ahora. Cuando hice polémica en el bar con él. Ay, qué grande Horacio. Escuchá, escuchá. Es un viejo Carolo muy hermoso. ¿Escuchá esta anécdota? En una tanda, en una tanda Rodrigo le dice a Horacio con el frío que hace ahora, bueno, le dije a mi pareja que saque al perro porque, viste, a esa hora bajar y Horacio le dice ¿Pero cómo vas a... ¿Cómo vas a hacer a bajar una chica a las 12 de la noche? No. Horacito. Horacio está con un chico le dice a Rodrigo. Y me dice Escuchame una cosa. ¡Lucillo es trolo! ¡No! 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 ¡Que han deconstruido! ¡Que no se... ¡Impacto! ¡Impacto! Me dice ¡Puchi, vos sos trolo! ¡Puchi, Puchi! ¡Puchi, Puchi! ¡Él le dice a todo el mundo! ¡Puchi! Me dice ¡Puchi, vos sos trolo! ¡Puchi, Puchi! ¡Puchi, Puchi, Puchi! A la una, a la dos y a las tres ¡Aguante bendita! Aplausos para Beto Macera Gracias Beto, gracias Waldy Gracias a la gente de Rock and Pop Muchas gracias Teníamos un poco de delay pero la verdad que salió Sonia espectacular Ahora en tienda personal Encontrar más que celulares y muchos beneficios Personal, conexión con la tecnología Conexión total, mirá Con tienda personal Te sentís tan orgullosa de tu compra Que no parás de chapear Y no solo celulares Encontrá miles de productos con beneficios para chapear En tiendas de todo el país Y en tienda.personal.com.ar Conexión con la tecnología, conexión total Sí, hay un posteo Y acaba de subir un posteo Mauro Icardi Último momento, obviamente todo el tema Guandanara lo estamos siguiendo Sube esta foto, no sabemos si es de ahora Parece actual Sí, seguro Ahí en la casa de Santa Bárbara Donde ellos residen Y bueno, ojalá que sea actual Y que esté todo bien encarnado Sí, puso unos días como que es de ahora Sí, parece actual la foto Que está rubia como ahora Sí, para mí es de ahora Descansando en su hombro Y está tratando también Está claro que quiere contrarrestar Todo lo que se habla sobre la salud de Wanda Está claro que lo que quieren decir Hoy por ahora no quieren contar más que esto Solar del Delta La Reserva Disfruta de la excelencia de un exclusivo apart Hotel rodeado de naturaleza A solo una hora de capital Solar del Delta La Reserva Tu lugar soñado para el relax Bueno, vengo para este lado Y Adri, ¿venís conmigo un minuto? Sí, señor Antes de comenzar con los escandalones En este espacio, en este lugar Que es el que obviamente utilizamos Para nuestros segmentos lúdicos Y para nuestro momento de diversión Pero antes de eso Queremos pedirle sinceras disculpas Y mandarle un saludo a Agustina Kampfer Nosotros contamos una bomba Producto de la cual ella se sintió agraviada Se sintió difamada Y corresponde de nuestra parte entonces Rectificarnos y pedirle disculpas Pedir disculpas obviamente a ella, a su familia Obviamente nunca hubo ningún tipo de malintención Quienes nos conocen Saben que nosotros no manejamos la malintención Y bueno, seguramente fue algo que hicimos mal Por eso pedimos sinceras disculpas Y quedamos a disposición de Agustina Para lo que necesite Metimos la pata Así que mandamos un beso Y le pedimos las disculpas del caso Que son sinceras y ella lo sabe Bueno, muy bien Gracias Adri por acompañarme en este momento No, porque bueno Ahora sí, me voy a el escandalón número 5 Atención Arranco con escandalones Escandalón número 5 Ahí sí Aquí el título es La cancelación de Jay es tapa Atención con esto Porque la revista Noticias Hizo la tapa de su edición este fin de semana En base a Jay Mamón Que les dio una nota posterior A la entrega de los Martín Fierro Aquí la revista Noticias tituló Se vuelve de la cancelación El caso de Jay Mamón expone el dilema De la cancelación social y la condena Que desoyó los fallos de la justicia De las sanciones morales de la Argentina A las redes sociales y el sistema de medios Otros episodios de Boycott a Famosos La cuestión de la cancelación es el escalón 5 Es con lo que arrancamos escandalones En base a lo que pasó con Jay Mamón en el Martín Fierro Y una nota que él les dio De la cual vamos a rescatar algunos fragmentos Y sigo Aquí la charla que tuvo Noticias con Jay Mamón En este caso le preguntaron si fue cancelado Él dice no me siento cancelado Y te explico por qué La cancelación abarca más de una arista Y una de las aristas más importantes Tiene que ver con la gente Que es la que en definitiva te elige Él había dicho que Calamaro le escribió Para solidarizarse Y que lo catalogó cancelado nivel show Ahí no me siento cancelado Siento el abrazo mucho más que antes No soy negador de la realidad tampoco Pero pretendo y prendo la tele y estoy ahí Ser cancelado es que no estás Yo estoy en una particular mirada Sobre los hechos de Jay Mamón ¿Qué le dicen las redes? ¿Qué me quieren? ¿Qué me acompañan? ¿Me hablan de los mamones? ¿Están los que se ponen en lugar de duda? ¿De despecho? Pero muchos no se quedan Con un solo testimonio O una historia El medio lo canceló Le preguntan No terminé por favor la anterior Yo les aviso chicos Este cuando digo y sigo Déjenme la anterior por favor El La captura anterior Que estaba terminando de leer Bueno Luego le preguntan Si Telefero apartó Yo siento que hay cosas Que son mucho más fuertes Que lo que pueden hacer los canales Que la gente siga de cerca mi historia Hace que la cancelación No llegue a su cometido Vuelvo a la anterior El medio lo canceló Lo que tienen los medios Y las personas que trabajan en los medios Lo aprendí ahora que estoy más frío Es que hay quien se comió un sapo Quien se deja llevar por el ruido Quien me pegó por manejarse de forma corporativa Y quien lo hizo para llevar pan a la casa Aprendí Ahora sí Sigo A no juzgar Yo no sé cómo hubiese actuado Telefero apartó Le preguntan Yo siento que hay cosas Que son mucho más fuertes Que lo que pueden hacer los canales Que hay gente Que siga de cerca mi historia Hace que la cancelación No llegue a su cometido Hubiese sido más fácil Con ese respaldo Sí Hubiese sido más fácil Se sintió vacío En la entrega de los Martín Fierro Sintió un vacío No me dejaron solo en la mesa Dice Yo no sentí eso Jessica se fue a su casa Y Rodrigo se fue a la mesa de Georgina Bueno Se fueron todos Y paréntesis en esto Acaba de contar Beto Cacela Que se acerca a saludarlo Porque lo vio solo Para los que decían que no Lo vio solo Entonces bueno Más allá de lo que vimos todos Que Jessica no estaba Que Cascón no estaba tampoco Beto Cacela lo vio solo Y se acercó a saludarlo Y Santiago Santiago Georgina estaba Y se fue al minuto Cuando llegó se fue Ni apareció cerca de él No fue todo el tiempo No fue inmediato que llegó yo Y se fueron todos Pero sí llegó un momento En que quedó solo en la mesa ¿Por qué fue? Le preguntan Era una noche de reencuentro Con algunas personas Lejos de ser un acto desafiante Sentí que no tenía que esconderme Y vino mucha gente a saludarme A sabiendas que la estaban mirando Aunque no salí en ningún plano Marca Y ahí que claramente Como dijimos Telefe nunca lo iba a enfocar Y no lo enfocó Y yo también me puse a pasear Porque Y yo tampoco, perdón Me puse a pasear Porque soy consciente Pero fue una cosa de ir Y sigo Con la frente en alto Y también aclara No me volví llorando Desmiente a Mirta A Mirta No me volví llorando Ni triste Y no hubo ningún conflicto De los Martín Fiarro Más allá de la foto No pasó nada malo Nadie me vino a putear Bueno, distintas preguntas Sobre la situación Que ha vivido Ya y Mamón Volver a la tele Sé que eso tiene un final feliz Por el momento Soy el motor de la gente Streaming Dos días antes Que todo huele por los aires Me había puesto a ver Twitch Y se lo comentaba a una amiga Que era como volver a mis orígenes Y ella me dijo ¿Para qué si estás allá arriba? Pero ahora no sé bien ¿Qué es lo que quiero? El tiempo dirá Bueno, este es el El Jay que habla Con la revista Luego también La propia revista Noticias Sigo Hace una seguidilla De los cancelados En la Argentina Ari Paluch Fue denunciado por acoso Lo echaron de América Y perdió oyentes en el medio Y en la radio Roberto Petinato Varias ex compañeras Lo acusaron de acosarlas Le costó un lugar en la TV Y hoy hace radio en pop Gustavo Cordera Tras los dichos Sobre la violación La industria musical Lo canceló Logró desactivar La causa en su contra Y D'Artés Tras la denuncia de Fardín Se refugió en Brasil La justicia lo amparó Pero sigue cancelado Y Cordera se fue a vivir Uruguay También hay que decirlo A lo mismo que D'Artés Se fue del país Luego aparecen Los globales Los cancelados en el mundo Will Smith Johnny Depp Robert Downey Jr Novak Djokovic Y la autora De Harry Potter De la saga De Harry Potter Pero volviendo a D'Artés En particular Hablando de la cultura De la cancelación Que es la revista Noticias en la tapa Se vuelve de la cancelación Se lo preguntamos A alguien que volvió De la cancelación Que es Guillermo Pardini Y esto nos dijo La violencia de género Existe Pero también existen Las falsas denuncias Y Guillermo Pardini Según la justicia Entendió Fue víctima de una La verdad que fue Un momento muy difícil Opté por Hacer lo que había Hacer Que era Ir a la justicia Dejar que la justicia Decidiera Fue costoso A nivel laboral Y económico Pero bueno Me permitió Lavar el nombre Y acá estamos Durante el proceso judicial Tuve un episodio De pleuresía Y me fui una noche A la guardia Con 41 de fiebre Y me desperté Al día siguiente En terapia intensiva Me sacaron En dos tandas Dos litros y medio De líquido De la pleura Fue una infección Que me agarró Porque me bajaron Las defensas Ante la situación Que yo veía ¿Qué sentiste En ese momento? Estabas mucho en tele Mucho en todos lados Y estaba trabajando En tele Estaba en confrontados Estaba en el 9 Estaba en radio continental Y estaba dando clases En un instituto de música Sobre producción De espectáculos Estabas en quinta A fondo Sí, la verdad que Con poco tiempo libre Muy feliz Haciendo cosas que me gustaban Y bueno Se cortó todo de golpe En un fin de semana Tuve que dejar todo Me reuní con las autoridades De cada una de las instituciones Desconfiaban un poco De la denuncia Pero la denuncia estaba Así que había que afrontarlo Para mí fue una denuncia Muy seria Sabía que Que no era cierta Pero Tenía que afrontar Este El proceso judicial No iba a ser un show Mediático de esto No iba a sacar Beneficio Quizás Era más práctico Hacer todo un show Pero era mediatizar Y banalizar un tema Que es grave ¿Cómo es volver De la cancelación? A los lugares donde estaba Ya no podía volver Porque el programa de televisión No existía más La directiva que me había contratado En Radio Continental Tampoco estaba Hubo cambio de autoridades Entonces Los que me habían llamado En su momento No estaban más Entonces bueno Fue empezar un poco De cero Tuve un llamado De la gente De De Diario Popular De la web Y me abrieron las puertas Me dieron un total apoyo Ahí estaba la palabra de Pardini Uno de los que fue cancelado Y explicaba el proceso ¿No? Hasta que fue luego En la justicia Desligado De la denuncia Sobreseguido Exactamente Bueno como fue el caso También de Johnny Depp Que fue tan público Es verdad que le costó Al principio Pero al hacerlo público Y al ponerse a derecho Me parece que también Eso Sin duda cambia Sí obvio Bueno decíamos de Artés Y lo mencionábamos Porque en la próxima nota Que cierra este escandalón Habla María Valenzuela Que tanto apoyó Una de las primeras denuncias O la primera gran denuncia Contra Artés Que fue la de Calu Rivero Cuando compartía con él La novela Dulce Amor Dulce Amor Y lo que dice María Valenzuela Es bastante fuerte Míralo María Te quisiera preguntar Por un tema Y serio Y el cual vos te has expresado En su momento La situación de Juan de Artés Creo que está todo Muy en una licuadora Una ensalada de fruta Terrible Este Es culpable Es culpable Por más que lo hayan absuelto Es culpable El juez Dijo Las cosas que pasaron Pero que no estaba filmado Hablamos de Calu Vos fuiste una de las primeras En quebrar la lanza En un medio Que Salí a apoyarla Salí a apoyarla Porque yo sabía Toda la verdad Y falta un precio ¿Vos te llamaron por teléfono? Sí, me llamaron Me intimaron Aunque como la defendía Ella no lo defendía A D'Artés Este Pero yo defendía la verdad Yo creía en ella Creo en ella Vino a mi camarín Me contó lo que pasó Este Estaba en el control Veía algunas escenas Y después de saber Lo que estaba pasando Ya las escenas Las veía Con otra mirada Y me di cuenta Que sí Que tenía la verdad Yo le recomiendo Que no venga A la Argentina Porque no creo Que la vaya a pasar bien Sobre la política De la cancelación Que es la capa de noticias Que trae este tema De vuelta a la palestra Porque pregunta Noticias Si se vuelve De la cancelación Toma el caso de Jay Lo entrevista Jay De ahí nos fuimos a Pardini Pasamos por el caso D'Artés Y a qué opinan Más famosos Es que si D'Artés Piensa un día Volver al país ¿Le sería fácil La escena pública El laburo? Nunca tuvimos cancelados Este es un fenómeno nuevo ¿Crees que algún productor teatral Puede querer poner En marquesina Un regreso No, jugado Si tienen algo jugado A ver Fue liberado por la justicia Así que No tiene causa pendiente Lo que ocurre con D'Artés Que creo que no se puede perder De vista Es que cuenta con otro montón De denuncias Ese es D'Artés No alguien que solo tenía una denuncia Alguien que porta Consigo mismo Un montón de relatos en su contra De otro montón de mujeres Si vuelve D'Artés O no vuelve Es incógnita No sabemos si quedan con vida Profesional los cancelados Es una gran pregunta Que nos hacemos todos Dependerá del público De lo que diga el público Con su control remoto Y de lo que digan Los gerentes de programación ¿Se vuelve de la cancelación? ¿Es posible que él vuelva A ocupar el lugar? Es muy difícil Yo creo que Al nivel de él Yo creo que no No creo que vuelva a trabajar No, no creo La justicia actuó Allá Pero no implica Necesariamente Que Que sea inocente Me parece que La justicia va a seguir hablando Tiene cosas para decir todavía Está cancelado Porque tiene por qué Estar cancelado Así que no Para mí no se vuelve Por supuesto que no Si vos venís y decís Sí Manosé a una piba De 16 años Le quise hacer sexo oral Y qué sé yo Y le metí la lengua Pero quiero laburar Y hacer un programa Para toda la familia Dale D'Artés Hacelo Pero conta la verdad Creo que mi opinión Frente a esta situación Está muy clara En su momento Hace años La llamé a Calu Para que trabaje En una obra mía Que fue Derechas Actualmente Trabajo con Telma Por lo cual Me parece que opinar Algo más Está de más Porque están muy claras Mis acciones Ojalá Sea todo para bien Para los dos Para los dos La vida es hermosa Ellos Solamente ellos Saben qué pasa Bueno Sobre el final Virginia Pide una clemencia Más pareja En todo caso Si es que se la pudiera tener ¿No? Teniendo en cuenta Que los hechos Fueron de una situación De abuso De un mayor A una menor Bueno Escalón número 5 Completito Toda la mirada De la cancelación Empezando con la tapa De noticias Que actualiza el tema Hasta llegar aquí Nos vamos al escalón Número 4 En esta edición Muy periodística De escandalones Las confesiones de Lourdes En este caso Lourdes de Bandana Hablamos de ella Con nuevas declaraciones Donde nunca habló Tan a fondo Del tema adicciones Vamos a verlo como nunca A Lourdes Hablando de este tema Y lo hizo Este fin de semana En esta nota Que vemos a continuación La primera parte Acción Creo que fue Virginia Que habló como de la presión Que era Bandana Sí, bueno, bueno Pero qué querés O sea, peor es trabajar La verdad Yo siempre lo vivía así ¿Qué hubo de ese periodo Que vos digas hoy? Recién decía Yo las cosas Algunas cosas Las decidí a olvidar Este tema de la presión O de que había que laburar Un montón De gente durmiendo En la puerta de tu casa Esto de la presión Que hablaba Viri No es irreal Sucedía Y algunas nos pegó más Algunas nos pegó menos ¿La presión sobre qué puntualmente? Sobre el cuerpo Sobre... Bueno El cuerpo fue algo Heavy metal Que vivimos con Lisa Tinelli sacó banda ancha En su momento Si vos ves Porque yo creo que Es una parodia de Bandana Sí, una parodia Es una parodia Sí Mario también O sea Mario Provolini También ha hablado bastante Se rumoreó que había Un show a fin de año ¿Va a ocurrir eso o no? ¿Está difícil de convencer a alguna? Ay, sí ¿Quién está difícil de convencer? Yo ahora le voy a la cámara No sé Bueno Ivón no quiere Bueno En esta primera parte Bandana La presión Lo que fueron aquellos años La vuelta Quién quiere Quién no quiere En la segunda Aquí con República Z Para el streaming En Pop Gold TV Habló de las drogas Y el tiempo que pasó Muy duro por cierto Y nunca se le preguntó En la fondo Ella agradece Qué suerte que me lo preguntás Le dice Así, sin pelos en la lengua Para poder responder de la misma manera Mira Se habló mucho en medios Todo lo respecto a tu Entiendo expareja La relación se tornó Muy tóxica Nosotros empezamos a salir Él venía con una depresión Muy fuerte Porque no estaba pudiendo ver a sus nenas La relación se fue toxificando Y se dice Tóxica, tóxica, tóxica Hasta que llegamos a A un nivel Ya físico De abuso físico De abuso físico, sí Y fue la primera persona Con la que yo Soñé tener una familia Entonces fue un shock Muy grande Hay un tema que siempre se especula O se habla en redes Cuando das una nota en público Que se yo Que es el tema de las adicciones Yo probé todo Es la primera vez Que me preguntan directamente Siempre se hacen todos los huevos Sí, sí, lo sé El consumo de alcohol No fue problemático Hasta este momento Este último tiempo Fue terrible Fue terrible Inclusive Lastimé a seres Que quiero muchísimo Esto no lo sabe nadie Me agarró a mí Un brote Medio Medio Fuera de control Me superó Se me rompió el corazón Yo realmente pensé Que era la última ficha Visto Cuando encontrás Una persona Que decís Acá Esta es mi familia Y se me rompió el corazón Y me la di en la pera Con el alcohol Que Que Hacía que me olvidara De lo que me estaba pasando Se me rompió el corazón No sé Hice lo que pude Esto nadie lo sabe Pero yo pasé Navidad internada De internar en un hospital Porque Tenía un dolor Tan grande Que Abre una botella De vodka E hice Así Y Bueno Por eso Nunca lo había contado Tan Tan crudamente Es muy fuerte Escucharla Porque la hemos visto Muchas veces Como ella dice En las redes Que muchas veces El tener el teléfono a mano Termina grabando Subiendo material A sus redes Cuando está así En este estado En medio de una situación De adicción Y es muy fuerte Escucharla Como lo asume Y como lo trata De superar Exacto Que bueno que lo pueda admitir Y que lo pueda contar Porque es algo Que seguramente Le debe costar Bueno Sus relaciones En general De hecho Mismo hoy Con el tiempo Digamos Sigue hablando bien De esa pareja Que ella expone Que ha sido violento Digamos En un montón De situaciones Pero Perdón Este es un segmento De fe de pop Que es un personaje Que saca a la luz Tipos de trastornos O de personalidades Con problemas mentales Suicidios Y cosas como muy oscuras Pero bueno Que le da este lugar Como para poder contarlas Y que también genera empatía En quienes lo seguimos Bien la cita Para aclarar A donde fue todo esto Y también la posibilidad De dar la resiliencia A quien lo puede contar De ese lugar De estar mejor Y de también Poder generar conciencia Nos vamos al escalón Número 3 Ahora el tono es 3 Empanada La pobreza de la tele La pobreza De la tele La pobreza La pobreza La pobreza De la tele Necesito bailar un poquito Porque me voy a poner Muy mal Si no te voy a poner Si no te bailo No soy yo Che Bueno Caramelito 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 en barra Caramelito 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 en barra Venía de hacernos Una hoquita rápida Ah, sí Una hoquita rápida Una hoquita rápida Cortita Porque si no nos llegamos Rapidito Y es retroactiva Es retroactiva Que salió ¡Vamos! ¡Vamos! Ven a jugar Al juego De la hoca Ven a jugar Con esta hoca loca Mi cuacua Casi una hoca serás En cualquier casilla triunfarás Es este Retroactiva De varios días Gracias a Dios De toda la semana pasada También Gracias También Bueno Che Esta primera empanada Es de Instagram Mirá El posteo En este caso De Dalma Maradona Adri Sí, sí, sí Porque se fue de radiometro Sí Las cosas fueron muy desprolijas conmigo Rosando la falta de respeto Sí, sí La verdad que de Dalma Maradona Que estaba trabajando en un programa Y se fue misteriosamente Y hizo todo un descargo En redes sociales Explicando los motivos En los cuales Dice que la emisora No se comportó De la manera que se tenía que comportar Y ella decidió dejarla Obviamente Ella tiene dos niñas chiquitas Le ponía mucho ese programa Todas las mañanas Entonces Decidió Dar un paso al costado Y lo explicó en sus redes sociales Vamos a verlo Prosigo Aquí Dice ¿Y por qué lo único que importa Salir bien en la foto? Dice Ese día Habíamos ido todos a pasar palabra Y obvio ganamos La foto no tiene nada que ver con el texto La semana pasada Fue mi último programa Ella se muestra obviamente En el programa de radiometro Y les quiero pedir disculpas A los oyentes Por no haber podido despedirme Y comunicarlo antes Claramente no fue una decisión mía Dice Claramente Y lo pone todo mayúscula No fue una decisión mía Pero bueno Solo para que entiendan un poco Ya después de mi segundo embarazo Las cosas en la radio Fueron muy desprolijas conmigo Rozando la falta de respeto Por amor a mi equipo Ellos saben Que fue solo por eso Y las charras con Gime y Calle Me quedé un poco más Habla de Cayetano Y de su hermana Sí, sí, sí Exactamente Yo vivía de mi licencia No, Gime no Gime es Julieta la hermana No sé quién es Sí, fue de la Julieta Julieta es la hermana Claro, pero Gime no sé Entonces no es la hermana Yo volvía de mi licencia A trabajar como correspondía Pero los planes en esta radio Para mí eran otros Así que nada más que decir Sacando la parte fea Quiero agradecerles Ahí empieza a hacer todo Una seguidilla De todo lo que pasó A mi equipo por tres años Dice en resumen Cayetano me llamó Para hacer radio En el peor momento de mi vida Después de lo de mi papá Y mis palabras fueron Yo estoy en el fondo del mar Y él me dijo Vení igual A partir de ahí Fue todo hermoso Agradece haberla dejado jugar Pero que ellos decidieron Sacarla de alguna manera Porque no fue mi decisión Sí, sí, sí Igual también hay en el medio Evidentemente situaciones Que tienen que ver con El dinero Y con lo que pasa En muchos medios Con la falta de pago Y todo Reducción de presupuesto Y esas cosas Que no terminan Nunca te echan prolijamente Nunca pasa Che, Ventura Próxima parada Señores Gross Ventura Porque ahora les vamos a contar Que está todo mal Con la mediación con Rial Porque obviamente fracasó El viernes Como anticipamos aquí En el juicio que le hace Rial A América Ventura Karina Masoco Etcétera, etcétera Pero Ventura Che Dice que él le hace el juicio a Rial ¿Ah, sí? Sí, Ventura está imparable Redobla La furia Le rinde la furia a Woody Bueno, vamos a verlo Por favor Yo soy tu amigo Porque Jorge Rial Está enojado Porque dice que yo no recibo Las cartas de documentos A pesar de que te habías amigado Mira, tío ¿Cómo te haces con Jorge? Como el ojo ¿Cómo? Como el ojo ¿Con Rial ¿Te llevas como? Sí ¿Como el ojo? Sí Porque al final se sacó la máscara ¿Viste? Ahora me queda claro Que se sacó la máscara Cada vez más Ojo está En lugar de evolucionar Involuciona Se ve que los 10 minutos Allá arriba Viste, le hicieron mal No, me merezco Que me haya hecho Todo un capítulo Dedicado a mí A mi familia En el libro Yo el peor de todos No me merezco Que esté mandándome Una corta de documentos Y a Tiburales vamos Y si lo quiere arreglar En la esquina Lo arreglo en la esquina También ¿Qué te c***a con él? Pero por su No aguanta ¿Qué? ¿Sí? Agarra un tramo de esquina Sale corriendo con Si es lo único que sabe ¿Y si te dice Te espero en la esquina ¿No c***as? No llega a la esquina ¿No llega a la esquina? No llega a la esquina Rengo como estoy y todo Me la banco ¿Sí? Sí Que me mande una tonelada De cártame Lo voy a orinar en la cara ¿Cómo orinar? Lo voy a orinar en la cara Ay no, que feo Cuando le sucedió Todo lo que le sucedió En Colombia y demás ¿Qué? ¿Qué decir que es mentira? Yo digo que fue el show Del infarto En un tono medido No es que se habla de vocabulario ¿Ese es el tono medido? El tono medido No, el tono Hablo del tono No de término No hablo del vocabulario Hablo del tono El tono de voz Y no levantó la voz El conductor no salía de asombro ¿Cómo? ¿El qué? Él venía de actuar en Dineo Nice Estuvo en Dineo Nice El fin de semana Se emprió para nada Ahí está ¡Vamos, Aventura! ¡Vamos, Aventura! Ya, te he hecho Te queremos, te queremos ¡Qué bien, Baila Aventura! ¿Qué se sabe de la mediación? ¿Qué se está jodido de la pierna? Baila Aventura Para casó, como dijimos Aparentemente Los responsables de América Y de Jotax Se presentaron Hablaron Le ofrecieron a Rial Algunas notas Dijo, yo no soy J. Mamón O por lo menos Por intermedio de sus abogados Yo no soy J. Mamón A mí no me van a arreglar Con un descargo O con alguna cosa así Así que eso seguirá Pero ni Mazoco Ni Luis Ventura Se presentaron Por lo cual La gente de América Dijo, la conductora Y el panelista Se harán cargo De lo que dijeron ellos Así que como que Le sonaron a la mano El canal Listo Arribiense Deja que ellos sigan Con sus abogados Y creo que Luis En esa nota Dijo que Francolino Es su abogado Y el otro Se me escapa El otro abogado Porque le hace Una querella civil Pero en definitiva Él le hace querella a Real Sí, a Real Querella contra Querella Claro, contra demanda Entonces De Ventura Contra Real Última empanada Peter Lanzani furioso En TikTok Allá en Europa Lo quiso agarrar un TikTok Y le dijo No me grabes Querido No me grabes Que estoy acá en un bar Querido A ver Al chancho No se ve Al chancho No se ve No se ve No me grabes Puede ser Ah, sí, o no No me grabes Puede ser Ah, sí, o no Estoy grabando al chancho Es más interesante El chancho que vos Es más interesante El chancho que vos Peter ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, no sabía ¿Qué? ¿Qué? Aparentemente no sabía El chico que era Peter Lanzani Estaba grabando Él mismo con el amigo Exactamente Le causó gracia el chancho Que tocaban ahí Un chanchito Que era una canción Y él sintió Convengamos Que creo que está en Madrid Porque me contaron Que está con nueva novia No sé si Peter La vas a blanquear o no Me contaron Que fueron a ver Una banda de música Esa chica que estaba Ahí al lado o no No, se llama Teresa Camus Es la hija de Mario Camus Un director muy conocido Albert Camus Sí La hija menor De Mario Camus Albert Camus era muy mayor La hija menor De Mario Camus El director Están saliendo Ay mi amor Que justo me cayó la data Y me cayó la info Che y después Esta chorriera Está con Telma Fardín Exacto Ya entieron a mucho Sí Me quedé sorpresa Cuando vino acá Cuando vino acá Se hizo el escondedor No contó nada No dijo nada Me hace romance Me encanta Y los dos surfeando Están los dos de Neoprene Van a vivir de Neoprene Muchos Neoprene Pero están de vacaciones en el sur Están de vacaciones en el sur Y ahí subieron la foto Viva el amor Y bonito que la gente se quiera Porque hicimos un show sentimental de final Sí Hicimos un show sentimental Pero mañana nos queda cosas pendientes Sí Nos quedaron cosas muchas pendientes Sí Qué lindo programa Tuve Hemos pasado de todo Listo Beto Cacela La verdad Muy bien Hablamos de todo Y bueno Hicimos periodísticos Un poco de diversión Un poco de todo No falta Lo que sobra Y lo que no sobra No falta Somos chicos jugando en una plaza Y así nos gusta hacer televisión Chao Hasta mañana Ya viene el zorro A ver a su inmensa Ya viene el zorro Ya viene el zorro Mua 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 Mua